¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lloras? Siempre se burlan de mí por mi apariencia. Creí que si no veías mi fea cara, tendría la oportunidad de que fueras mi amiga. ¡Ah, olvídalo! ¡Oh, qué tonto, Pennywise! Nunca tendrás un amigo. Se burlan de mí también. ¿En serio? Por esta cosa. Vaya, qué tontería. Solo por eso. Yo podría quitártelo si me lo pides. ¿En serio? ¡Oh, sí! ¡Un Puffy! ¡Despídete! Tendrías que acercarte para ver mi cara. No estoy seguro, Vicky. No, no me voy a burlar. Te lo prometo. ¿Promesa, promesa? ¡Oki doki! Tú acércate más para que no desaparezca la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Dos! Debes decir tres. ¡Dos! ¡Nos! ¡ location. ¡Dos! 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 ¡No! ¡Dos! ¡Dos!